y hola que tal sean bienvenidos como siempre un sensacional vídeo y este es un vídeo de recomendación porque estamos ya prácticamente a nada de el evento del 11-11 si tremendos giveaway excelentes promociones así es que ojo debes de conocer esto porque te va a encantar demasiado y es que si andas buscando un dispositivo móvil que prácticamente sea capaz de arrasar con todo y sea de uso rudo y sea sin duda también un dispositivo que te soporte en cualquiera en cualquier ámbito obviamente y te lo traigo así es este es el evento es el tremendo al giveaway de un midi y 11-11 y ojo porque debes conocer estos grandes dispositivos que es el g1 y el c1 max de un midi y en sí estarás viendo un poco más acerca de todo el giveaway a la vez que ves también una presentación de un midi g1 max y el c1 max que extrae por ejemplo ahí 6 gb de ram 128 gb en espacio de almacenamiento pero no destacar los 50 megapíxeles del ultra gran angular y los 5.150 miliamperios de batería puedes conocer un poco más de detalles acerca de todas las especificaciones y obviamente vale la pena porque en este equipe away no es que esté un precio regalado te lo puedes llevar amigo mío de forma completamente free ya lo destacado 50 megapíxeles el procesador unixón de 610 high performance y también cuenta ahí con la definición tamaño de pantalla de 6.52 pulgada con android 12 así es que cuenta con un estilo dinámico perfecto para utilizarlo en cualquier ambiente y ojo porque no solamente ese dispositivo estará disponible en el evento en el tremendo giveaway de un midi y 11 11 puedes encontrarte el humilde y a 13 pro el humilde y fiction gt 2 5g series también el humilde y tap que es una tablet con android 11 también por ejemplo los humilde y airbus pro que también estarán disponibles así es que es muy fácil tremendamente sencillo y ojo porque ya estoy directamente ahí interactuando con el sitio oficial de un midi y lo que podemos hacer para ir participando en este equipo y que se va a llevar a cabo el 11 11 11 de noviembre aquí está giveaway donde puedes ahí ser uno de los ganadores de ese tremendo pues si en ese tremendo dispositivo lo que tienes que hacer es que puedes participar con cualquiera de las redes sociales para poder compartir darle follow ahí suscribirte al canal de un midi y por ejemplo vía twitter puedes darle clic ahí te lleva a realizar lo que es un follow ahí de lo que es la cuenta de un midi y de esta manera comienzas a participar y ojo porque mientras más compartan mientras más sigas las cuentas de un midi y pues obviamente serás uno de los ganadores de ese tremendo evento ahí está la hora en la cual se estará definiendo a través de youtube o por medio de un directo en tiktok ahí el ganador del humilde y el evento para poder ganarse el g1 max o el c1 max es el festival de humilde y no te lo debes de perder por nada del mundo así es que pues obviamente como he dicho tienen excelentes promociones excelentes ofertas pero aquí lo más grandioso es que puedes obtener cualquiera de los dispositivos y de una forma completamente free o en una tremenda ganga en el evento del 1111 así es que recuerda como siempre suscribirte a este canal observar siempre lo que te destaco abajo en descripción y también el comentario fijado hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima master tuto fuera pisao